malvina en este momento a los 40 años me me contacta todo todo es mi vida lo más importante que deje en malvina defender lo que es malvina lo que es defender nuestro territorio nacional de todos los argentinos y bueno nos dejó una alegría digamos una alegría en mi parte de haber comparte defendido malvina ese es lo que yo siento de mi parte y no lo voy a olvidar nunca después de malvina cuando vinimos malvina no fue un tiempo muy de silencio que no hablamos nadie ningún veterano de guerra hablábamos sobre malvina lo único que buscábamos era salir a buscar trabajo a algún lado y bueno fue mucho problema buscar trabajo después de la guerra de malvina y yo soy correntino y me tuve que venir acá en la línea sur en este hermoso río negro y acá gracias a dios siempre hubo mucho trabajo y acá me quedé y me instalé y hace 38 años que estoy en este hermoso río negro las reflexiones de hoy es parece que no fue 40 años parece que fue ayer malvina y el sentimiento y que le pido a toda la gente a todos los argentinos es que seguíamos luchando para defender malvina no con las armas sino con los estudios con los chicos en la escuela enseñarles los maestros que malvina y que que le cuente de por qué fue la guerra que el maestro tiene que estar preparado para comentarlo por qué fuimos a defender malvina nosotros que nuestro nuestro territorio nacional malvina yo también cuando fui a la escuela antes nunca me dijeron de malvina hoy día yo no defendí malvina y quiero que los chicos sepa que malvina y por qué fuimos malvina es como la sangre mía que corre acá adentro es un sentimiento muy grande que tenemos los veteranos de guerra y pienso que también la sociedad que se está dando en cuenta en la sociedad que a veces tuvimos muchos años de olvido y hoy día nos miran dice estos chicos siguen de estos hombres ya hoy día seguimos defendiendo malvina a los jóvenes principalmente les digo que sigan luchando a través de la escuela de donde que estén defendiendo malvina pero con estudios con sabiduría con los maestros con los grandes que saben el problema con los políticos que realmente son los principales que tienen que defender y luchar por esta malvina que no devuelvan nuestra malvina porque son nuestras así que con mucho amor le pido que no sigan defendiendo malvina y